Bienvenidos a Silent Hill ¿Cómo estáis amigos de Elogeno? Aquí Don Muerte comentando desde Silent Hill Como podéis ver está todo con mucha niebla, una niebla increíble, no se ve nada Y antes de buena mañana era mucho peor Y nada, estoy aquí en Alemania, llegué ayer después de estar 40 minutos Bueno, estuve una hora esperando en el avión, el avión no salía No salía porque tenía un problema con el combustible, según dijeron de papeleo La gente se volvió loca, no quería ir en ese avión, quería cambiarse de avión por el problema con el combustible Pero al final se solucionó y pudimos salir Y nada, estoy aquí en Alemania, es un país mucho más verde que España Y distinto, mira, esta es la casa donde estamos A ver si se ve Ahí se ve un poquito más o menos Luego por aquí también Y nada, hay mucha niebla, estamos por el lago Constanza Justo al lado Y se vería, si no hubiese esa niebla se vería ahí atrás Pero bueno, ya os lo enseñaré cuando no haya tanta niebla Joder, ha salido el sol, me molesta un poco Pues nada, aquí es donde dormimos Esta es la casa donde me has pasado esta noche Mañana, bueno, esta noche ya dormimos allí En la casa de Sadie, espero que se vea amarilla Y nada, hoy estamos aquí en casa de mi hermano Se entra por aquí Y esta es la sala de estar Y aquí están los ordenadores Donde juegan Y la tele por cierto Y estas son las vistas de Silent Hill Bueno, ya estamos en el día 2 En Alemania Estoy bajando las escaleras, perdonad Mirad, queréis ver las escaleras Ya las tenéis Y nada, ya hemos cambiado de casa Anoche ya dormimos en donde teníamos que dormir Y nada, ahora vamos a dar una vuelta por Mordor ¿Queréis ver Mordor? Mirad Mordor, todo lleno de niebla Hay una niebla brutal ¿Se ve? No sé si se aprecia Hay un montón de niebla Y nada, así que ahora vamos a dar una vuelta Y os enseñaré por donde estemos yendo Vamos a ir a un lago, creo No a un lago Constanza que está aquí cerca Sino a otro lago Así que nada, ahora lo vuelvo a enseñar ¿Veis esto? Son areneros públicos para gatos Para que los gatos hagan sus necesidades Por cierto, son las 4 de la tarde Hay una niebla brutal Como habéis podido ver antes Hay un grado se supone Y no hay nada de sol Pero no hace tanto frío como en España En España con 11 grados ya haría mucho más frío que aquí O sea que es llevable, se puede llevar Son las ovejas de Milka Estamos andando por un bosque y vamos hacia un lago ¿Veis? Mirad, queréis ver los árboles gigantes que hay aquí Son súper grandes, mirad No se verán bien Y nada, vamos a ver un lago Ahora cuando lleguemos os lo enseñamos Se supone que aquí detrás hay un lago Como podéis ver, hay tanta niebla Que no se ve dónde empieza y dónde acaba el lago Eso de ahí es agua, aunque no lo parezca Pero hay tanta niebla que es increíble ¿Veis? Hay una niebla increíble La tierra prometida Hemos venido aquí al supermercado Rebe A ver si encontramos bicarbonato Pero no hay Hay de todo, pero no hay bicarbonato Así que estamos dando vueltas a ver si compramos lo que nos falta para comer Y el bicarbonato Tienen de todo, menos bicarbonato Aunque no lo parezca Y no me veáis porque no estoy delante Son las 5 de la tarde Y mirad en la noche Mirad a los coches como pasan Mirad, mirad Vamos a comprar zanahorias Y hemos vuelto Y al final hemos comprado de todo Menos zanahorias, mirad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!